Y es importante pues que la población esté pendiente a este reporte que nos trae como detalle nuestro compañero Robinson Polanco. Muchísimas gracias, iniciamos con esta cobertura especial, Información y Prevención de Costa a Costa, Semana Santa Telenor 2024. En este preciso momento me encuentro aquí acompañado del presidente o director de la defensa civil en el municipio de Tenares, Dani Peña, quien nos va a hablar un poco del operativo que llevarán a cabo este sábado santo aquí en el municipio. Dani, buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, placer para nosotros que Telenor esté aquí, lo que es la preocupación que tienen ellos también con lo que es el operativo. Gracias, estamos para trabajar en esto. Dani, ¿dónde estarán los puestos? Tenemos puestos de salida San Francisco de Macorís, también tenemos el puesto de salida blanco arriba, ya se diría curvadura. Los dos puestos que tenemos para hoy. ¿Las recomendaciones para el día de hoy? Bueno, los vacacionistas, los bañistas que se transistan en nuestras calles, en nuestro municipio, tanto a nivel, o vamos a decir a nivel del país, que vamos a hacerlo con prudencia, con mucha moderación, usando los cinturones, encendiendo las luces, los motoristas, casco protector, no más de una persona detrás, porque ya en los dos días que tenemos de operativo van una 20 o 25 motocicletas incautadas ya aquí en el municipio de Tenares. Recomendaciones también a los bañistas, ¿están cubriendo alguna zona? Sí, blanco arriba tiene la zona de allá, así que lo hagan con precaución, que no tomen exageradamente, porque las aguas son traicioneras, con las bebidas alcohólicas. Bien, escucharon a Dany Peña, quien es el director de la defensa civil en el municipio de Tenares, quien hace varias recomendaciones a las personas que están vacacionando en este asueto de la Semana Mayor aquí en Tenares, para que regresen con bien a sus hogares mañana, domingo de resurrección, si es que se dirigen a otros lugares, a otras ciudades. Así que nosotros vamos a continuar este sábado dando un recorrido por aquí, por la provincia, para presentarles los hechos que puedan ocurrir y para presentarles también algunas informaciones, algunas prevenciones que hacen las autoridades de esta provincia para que las personas sigan disfrutando de este asueto de la Semana Mayor aquí en la provincia de la Hermana Mirabal. Ahora, nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Excelente reporte de nuestro profesional compañero de labores, Robinson Polanco, una estrella. Un excelente reporte y muy buenas recomendaciones, porque Tenares nos da acceso a la cordillera septentrional y en sus calles hay curvas, hay peligrosidad, hay muchos balnearios en la zona y es necesario escuchar y estar pendiente y obedecer lo que son las recomendaciones de las autoridades competentes. Señores, sencillamente lo que lo estamos llamando a ustedes es a que valoren su propia verdad y respeten las señales que les llegan desde las autoridades y las que les llegan a través de Telenor. con nuestra importante cadena, Información y Prevención de Costa a Costa.